Yo era un personaje sin Cristo Que hasta los 22 años Yo era muy rechazado por mis amigos Solo se juntaban conmigo porque yo era bueno para la pelota Al ser bueno para la pelota Me buscaban Pero terminaba el partido y Hasta ahí no me llegaba Siempre me acercaba ellos Yo era muy bueno para fumar Y me acercaba Porque cuando uno es joven Es vicioso y es pobre, imagínense Vicioso y pobre Entonces tiene que andar pegando en la pera Siempre pegando en la pera Déjame la cortita, déjame la cortita Déjame la cortita O sea, todos me veían y todos empezaban Para no dejarme la cortita Porque, no sé Provocaba rechazo Aparte, no estudiaba No trabajaba Entonces andaba siempre Pegando en la pera Siempre Mirando la cara Entonces cuando alguien Tenía que ir a comprar No sé si usted se acuerda Las damajuanas de vino ¿Quién iba a comprarla? Yo Yo me hacía el simpático De repente yo llegaba Al grupo de amigos Y decía ¡Hola! Y nadie me saludaba Porque sabían Que ellos decían Déjame un cigarrito Tenía un cigarrito Porque si hay algo triste Ser vicioso y pobre Porque el mundo Usted puede ser vicioso Pero tener para los vicios Pero en el caso mío Yo no tenía ninguna posibilidad De poder Pero Terriblemente vicioso Terriblemente vicioso Algún día voy a contar La historia B De mi vida ¡Qué triste! Aquí está mi mamá Entonces Lo digo porque Está mi mamá Porque ella me conocía Una vez me fueron a dejar En una carretilla Esa de que usan Los cuantos se llaman Los maestros Me fueron a dejar En una carretilla Literal Muerto Curado Así Y me tiraron al lado A la calle En la casa Y algo me pasó A mí Porque yo empecé A beber Bien joven Algo me pasó Que Empecé A tuyirme Me curaba Y me tuyé No sé por qué Como que las piernas Eran como lana Entonces cada vez que me curaba No solamente andaba ebrio Sino que también Me tuyía Entonces el ingerito estaba en el suelo Entonces era Era como un leproso Literalmente Era como un leproso Que no era aceptado Por alguna razón Provocaba rechazo No provocaba De poder Porque hay gente Que pueden ser Pobres Viciosos Pero son buenos Yatos Son buenos Yatos Uno quiere estar con ellos Si o no Pero en el caso mío Personal Que es el que más conozco Me provocaba Yo provocaba Muchos rechazos Porque claro Era pobre Era una persona Que no trabajaba Nunca tenía plata Me acuerdo que mi papá Me daba una mesada Un ejemplo De hoy día Diez lucas ¿Y qué hacía Con las diez lucas? Las de día Y si no las debía Había un mercado Y en el mercado Iba a comprar Mire Un cuarto longaniza Un pan francés La marraqueta Y tomaba Un rico desayuno Porque yo sabía Que ese era El desayuno A mi gusto Entonces De alguna manera Yo sentía Que no No calzaba No cabía En ningún lado No cabía En ningún lado No sé si a ustedes Le ha pasado algún año Que ustedes de repente No cae La gente No lo recepciona bien Yo era Un personaje así En el caso De la palabra De Lucas Capítulo 17 Versículo 11 Lucas Capítulo 17 Versículo 11 Hay Diez leprosos Al menos Estaban todos juntos Tenían el sindicato De los leprosos Se juntaban Los diez leprosos Porque ser leproso En la Biblia Significaba La ley La ley Los condenaba Duramente La ley Los apartaba Los separaba No los dejaba Entrar a las casas No los dejaba Entrar a la ciudad No los dejaban Entrar a las aldeas Entonces Ellos se juntaban Los diez leprosos Se juntaban Literalmente Entonces Al estar Unían su fuerza Para poder enfrentar La vida Poder enfrentar Todas las dificultades Que significaban Entonces la Biblia dice Yendo Jesús A Jerusalén Pasaba entre Samaria Y Galilea Versículo 12 Y al entrar En una aldea Le salieron Al encuentro Diez hombres Lepozo Los cuales Se pararon De lejos No sé si Se dio cuenta Que el juez Me senté allí Para que echarlo Maná Y todo Vi Le saqué La Biblia A todos Los 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 Conmigo No Hice Nada Sigo Siendo Leproso En mi propia Casa Qué Terrible Qué Terrible que terrible saqué la película todos aplaudían claro porque el pastor decía haga algo si o no se acuerdan que decía así hagan algo y todos se pararon o grite yo sentaba ahí miran es que ya van a llegar a la consejería ahí los quiero ver la oración va a ser cortita yo no sé por qué aplaude 10 leprosos el número 10 quiero que pongan atención a esto el número 10 representa el orden divino y la perfección eso representa el número 10 porque la Biblia habla de 10 leprosos la Biblia habla de 10 mandamientos es el número de la perfección en la Biblia aparece 79 veces y es usado 242 veces es usado en la Biblia porque la perfección las manos tienen 10 dedos los pies tienen 10 la estabilidad es la perfección el siervo de Abraham llevó los 10 camellos para buscar esposa para Isaac la Biblia habla de 10 vírgenes prudente la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderoso que hay en una ciudad 10 días pidió Daniel para no contaminarse con la comida del rey 10 plagas cayeron en Egipto 10 siervos recibieron 10 minas tú y yo entregamos el diezmo de nuestras finanzas porque el 10 representa el orden divino y la perfección entonces aquí vemos que hay 10 leprosos que tienen la misma enfermedad los mismos problemas las mismas dificultades y lo que quiero explicar en esta mañana que usted y yo no somos los únicos porque a veces uno siente que es el único leproso es el único desamparado apartado separado entonces uno vive en esa condición de ser como una paria que está alejado de la sociedad por diferentes circunstancias que nos pasan en la vida los 10 leprosos se trata de una enfermedad la lepra de la piel grave contagiosa que impide la participación en el culto y en la vida civil los leprosos estaban a cierta distancia para no contaminar porque la ley había una ley que se los prohibía acercarse a las ciudades no estaban en las aldeas esto no lo era permitido y esto es lo que quiero poner en su corazón aparece Jesús apareció Cristo llegó a la aldea el juez el pastor decía llegó a la aldea y todo no es lo mismo la aldea puede ser la misma pero no es lo mismo se acuerdan que él decía la aldea y lo repitió varias veces de la aldea y todo bueno yo hablo de la aldea y usted indiferente a la aldea entonces Jesús llegó a la aldea no vale porque al final tengo que motivarlo tengo que incentivarlo es mejor cuando es espontáneo entonces él llegó a la aldea y él llegó a mi aldea me va a dejar predicar o no ahora ya él llegó a la aldea a mi aldea que yo estaba literalmente leproso literalmente leproso literalmente leproso pero él llegó la Biblia dice al entrar en una aldea entonces la palabra Dios es un Dios intencional Cristo es un Cristo intencional él sabe por lo que tú y yo pasamos él sabe que tú y yo hemos sido separados él sabe que tú y yo hemos sido alejados él sabe que tú y yo no hallamos gracia no, no tenemos solo conflicto pero él viene en nuestro rescate solo hay un hay una gestión solamente tú y yo tenemos que hacer un protocolo y es un protocolo súper simple para que todo cambie para que todo sea distinto solo cuando él apareció a mi vida mi vida cambió mi vida fue transformada el cigarro desapareció no, no de a poco no así de a poquito no así desapareció el cigarro la mano la tenía amarilla nicotina no eran los dos dedos la mano la tenía llena de nicotina como eran puras cortitas la mano la tenía llena de nicotina pero cuando él vino a mi aldea yo represento esa aldea que la iniciativa vino de él porque él es intencional él dijo tengo que pasar por Schwager tengo que pasar por la zona minera tengo que pasar por la zona de Lote y Coronel y ahí estaba yo lleno de lepra lleno sin no, no era una buena y yo creo que y yo creo que eso me pasaba no era una buena influencia lo dije bien no, no, no no era algo bueno para mis compañeros para mis vecinos para mis compañeros en el colegio no, no no era bueno entonces todos le prohibían juntarse conmigo tenía unos amigos que se llamaban los Osorio el Oscar Osorio un gran amigo chiquitito pero cuando la mamá se dio cuenta que yo fumaba tomaba no te juntís más con ellos no te juntís más con Chaparro entonces lo que quiero transmitir en esta hora que su problema tiene solución él viene porque él es intencional porque él quiere transformar él quiere cambiarte y lo quiere hacer así él lo quiere hacer así no de manera paulatina no de manera de a poco él lo quiere hacer de manera sobrenatural de manera poderosa porque él lo hizo conmigo así el cigarro desapareció el alcohol desapareció fue como que nunca hubiese fumado en mi vida pareciera que nunca hubiese fumado en mi vida ya nunca más me tullí nunca más empecé a emborracharme nunca más viví esa experiencia pero eso fue una obra intencional de Dios de algo glorioso que Dios quería hacer en mi vida entonces Dios en su amor Dios en su misericordia él no es la aldea no es la ciudad de Concepción no es Talcahuano no es Valparaíso era Chuaguer Lota Chuaguer una zona de perros donde las calles a Lota le dicen la calle los perros porque llena de perros llena de alcoholismo llena de iglesias evangélicas una pobreza una miseria pero él vino a mi aldea él vino a buscarme yo estaba lejos yo no era yo no era parte de la iglesia y esto lo aprendí el jueves cuando predicó el pastor a todos los que Dios eligió no estaban en la iglesia estaban todos afuera y Dios los llamó desde afuera y los llamó adentro y Dios nos llamó para la gloria de su nombre y Dios me llamó y yo era parte de esos leprosos apartados separados sin ni una gracia sin ni una gracia sin ni un favor pero cuando lo conocí a él fue tan simple la gestión fue tan simple el protocolo fue tan simple porque miren lo que dice la Biblia los cuales se pararon de lejos versículo 13 y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia a nosotros ellos haga cuenta que Jesús está allá y ellos estaban aquí ellos no le dicen sánanos límpianos ellos le gritaron intencionalmente eran intencionales ellos le gritaron Jesús maestro ten misericordia a nosotros ellos no le dicen sáname libérame quiero ser limpio no ellos le gritaron y yo recuerdo la primera vez que yo entré a la iglesia y escuché la palabra de Dios yo caí de rodillas en el altar del Señor y la única palabra que yo nunca había dicho en mi vida era algo que brotaba en mi vida porque cuando yo estaba escuchando la palabra el Espíritu Santo estaba trabajando en mi corazón y Dios cambiando el corazón de piedra en un corazón de carne y Dios lo hizo de manera sobrenatural y Dios cambió mi corazón mientras escuchaba la palabra porque la fe viene por el oír la palabra entonces cuando el pastor dice quiero que vengan a aquel altar yo vine a aquel altar y caí de rodillas yo lo único que decía aleluya 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 estuve dos horas llorando gritando aleluya gritando aleluya nunca lo había sentido en mi vida nunca había sentido su presencia nunca había sentido lo que sentí esa noche en mi vida nunca yo sentí que esa noche ahora lo entiendo más claramente esa noche Dios me estaba lavando Dios me estaba limpiando con su sangre preciosa Dios me estaba derramando su Espíritu Santo sobre mí estuve dos horas llorando acuático de manera acuática gritaba y entre más gritaba y entre más lloraba sentía más libertad en mi vida y como que me empezó a gustar llorar terminó el culto y yo seguía llorando pero mire la respuesta de Jesús cuando tú y yo le gritamos cuando tú y yo le decimos ayúdame cuando tú y yo le decimos Señor socórreme mire lo que dice el Señor a través de su palabra cuando Él los vio diga conmigo Él me vio Él te ve cualquiera que sea la situación en la que tú te encuentras Él te ve Él te ve Él ve la situación Él ve la crisis Él ve el problema da la impresión como que si Él te dejara solo da la impresión como que si Él te abandonase pero no Él te ve Él te vio y el Espíritu Santo me dice no solo los vio les di la solución porque una cosa que gente solo te ve a llorar gente te ve a sufrir pero no pueden hacer nada más pero el Cristo que predico no solo te ve sino que también te da la solución también te da la solución Él también soluciona el problema soluciona el problema mucha gente mucha gente nos ve sufrir mucha gente pero no pueden hacer nada literal no pueden hacer nada y esos seres queridos que no pueden hacer nada les provoca una impotencia porque no te pueden ayudar pero te ven sufrir pero cuál es lo grande de Dios que Él te ve y no solo te ve la Biblia dice dice la Biblia cuando Él los vio les dijo y aquí está la instrucción y es una cuestión y es una cuestión simple y mostrado a los sacerdotes en otras palabras vayan a la iglesia vayan a la iglesia por eso creo en el poder de la iglesia creo en lo que pasa dentro de una iglesia porque lo que me cambió a mí me ocurrió dentro de una iglesia yo sé que Dios está en todas partes la tierra está llena de la gloria de Dios la tierra está llena de la gloria de Dios pero lo que me ocurrió a mí me pasó dentro de la iglesia vayan a la iglesia yo sé que hay mucha gente que nos está viendo a través de las redes sociales Jesús dijo vayan a la iglesia doy gracias a Dios por la tecnología doy gracias a Dios por las redes sociales doy gracias a Dios por la tecnología pero Jesús lo mandó a la iglesia y esto lo dijo Cristo Cristo lo mandó a la iglesia quiero que mires al que está a tu lado y dices no solo te ve te da la solución y Él me vio y Él me vio y Él me vio y vio mi condición y Él me vio yo recuerdo que en la noche me ponía a llorar en mi pieza en silencio porque decía ¿qué va a hacer de mí? ¿qué va a hacer de mi vida? tenía unos sueños que iba cayendo así todas las noches soñaba eso no, todas las noches exagero y cuando iba a llegar abajo desperté así pero Él Él dijo ir a la iglesia ¿cuánto dice conmigo? ve a la iglesia vayan a presentarse a los sacerdotes vayan al templo para que los sacerdotes lo examinen porque había una ley para los leprosos que los únicos que podían certificar que era limpio de la lepra eran los sacerdotes que los únicos que podían declarar tú estás limpio para que tú entres a la sociedad era el sacerdote por eso Jesús dijo vayan a la iglesia muéstrense al sacerdote para que Él certifique que están limpios por eso la Biblia dice vosotros habéis sido limpios por la palabra de Dios vosotros habéis sido limpios por la palabra el poder de la palabra porque esa noche fue el poder de la palabra que impactó mi corazón que impactó mi vida y Dios de manera intencional desde ese día en el año 78 en el mes de julio del año 78 nunca más me aparté de la iglesia nunca más me separé de la iglesia y lo fui buscando cada día más porque fui sintiendo cosas gloriosas sobre mi vida y lo primero que Dios fue darme fue darme pega como diciendo no quiero cesante te voy a abrir una puerta y me metió a la fuerza armada y me metió a la policía imagínense este pobre diablo porque era un pobre diablo ahora era policía y de una zona una zona roja donde no tomaban jóvenes para la fuerza armada estoy hablando del año 78 el golpe fue en el 73 78 en esa zona no tomaban a los jóvenes pero yo había conocido había pasado por mi vida al general de los generales el rey de reyes señor de los señores para él no hay nada imposible y él me abrió la puerta si usted me pregunta a mí cómo me la abrió no lo sé estoy como aquel ciego no sé por qué veo lo único que sé es que ahora veo no me pregunten cómo lo hizo porque no lo sé imagínense el trabajo que había era el po que pescaban tierra aquí la ponían acá y después así estaban era un sueldo como el sueldo mínimo pero yo era soltero no podía entrar en esos trabajos entonces Dios en su amor Dios en su misericordia él rápidamente a los dos meses de haberlo aceptado de haberlo recibido en mi corazón y de haber entendido de que algo grande me estaba ocurriendo en mi vida Dios rápidamente me sacó de la iglesia me apartó rápidamente de la iglesia y me mandó por un año a Ancud a la isla de Chiloé a prepararme para ser carabinero un año y en ese año yo busqué más a Dios porque no tenía a mi mamá a mi papá a mi hermano la polola no tenía a nadie entonces estaba ahí en Ancud un año y empecé a buscar a Dios en la retreta en la tarde me paraba a cantar corito y le cantaba a todos los carabineros alabaré alabaré todos sabían que era evangélico estaba con el primer amor me acuerdo cuando me pagaron mi primer sueldo retroactivo porque no lo pagan al tiro al mes sino que me pagaron retroactivo y me pagaron dos meses seguido yo nunca había visto aparte que estaba en Ancud en Castro en la isla grande Chiloé y ahí pagaban a los carabineros 90% zona o sea eran como dos sueldos nunca en mi vida había visto tanto dinero que era mío nunca me acuerdo que me compré un blue jean Lee y una casaca Lee y una camisa Lee ese fue uno de los problemas que tuve que fui marquetero al tiro y un par de botas 22 años tenía imagínese me acuerdo que un sueldo se lo di al Señor mi primer sueldo se lo di al Señor nadie me lo enseñó nadie me enseñó el diezmo nadie me enseñó a dar nadie me enseñó sino que que yo sentío común al ver al ver todo lo que Dios estaba haciendo en mi vida como iba a ser una persona tacaña como iba a ser una persona que no diera para Dios nadie me enseñó lo que era ofrenda diezmo nadie me lo enseñó Dios me reveló en esa isla de Castro de Ancud en esa isla ahí Dios me reveló el diezmo porque le voy a enseñar algo en el antiguo testamento el diezmo se daba por obediencia trae los diezmos al alfolí había que obedecer y Dios abría las ventanas en los cielos pero en el nuevo testamento el diezmo es por revelación se te revela el diezmo es una revelación que tú la recibes como es una revelación y cuando Dios te da revelación es porque Dios tiene propósito es porque Dios tiene un propósito contigo por eso Dios te revela el diezmo porque Él quiere hacer cosas más grandes y tú necesitas la ayuda de Dios y vas a necesitar que Dios te bendiga preocúpate si no te lo ha revelado como diciendo para qué te lo voy a revelar si no hay propósito pero cada vez que Dios revela algo tiene un propósito y a mí me lo reveló en esa isla y desde ahí más de 45 años diezmando siendo fiel para pararme aquí en el púlpito de la iglesia y cuando pedimos los diezmos imagínense que yo no se me hubiera revelado el diezmo y yo aquí pido los diezmos nunca di diezmo y después ahora soy pastor traigan los diezmos no se cumpliría la palabra lo que sembramos cosechamos si sembramos generosamente cosecharemos generosamente si sembramos escasamente cosecharemos escasamente por eso esta es una iglesia generosa porque el primer generoso soy yo yo tenía que marcar la pauta yo tenía que tener eso en mi espíritu eso yo tenía que vivirlo tenía que experimentarlo tenía que tener esa experiencia porque así como el pastor dice la biblia así es el pueblo y si el pastor es generoso la iglesia es generosa si yo fuera tacaño tendría una iglesia tacaña si yo no diezme toda mi vida no tendría moral ni autoridad para pedirle su diezmo pero yo fui fiel en mi diezmo vive Dios que es verdad fui fiel en mi diezmo y Dios me bendijo y Dios me prosperó y el Señor todo lo que nos ha dado ha sido porque esta es una iglesia generosa que Dios nos bendiga vayan a la iglesia ahora la pregunta es ¿es complejo ir a la iglesia? solo había que obedecer solo había que obedecer yo escribí aquí en mi cuaderno no los toca no ora por ellos ni siquiera dice se limpio no le dicen van a ser sanados la instrucción fue simple vayan a la iglesia vayan a la iglesia es difícil de que yo solamente pueda obedecer seguramente de los días había uno que le hubiera dicho pero como no viene no nos saluda no es el hijo de Dios como no ora por nosotros somos diez nomás por cada uno pone las manos y listo ¿qué fue lo que el Señor le dijo? vayan y muéstranse a la iglesia al sacerdote y mire lo que mire lo que ocurrió cuando tú y yo obedecemos mire lo que pasa cuando tú y yo obedecemos imagínese ellos están llenos de lepra es una enfermedad de la piel y la Biblia dice que cuando ellos toman dirección a Américo Vespucio 2701 ellos van caminando hacia Américo Vespucio 2701 y de repente ellos están limpios ni siquiera llegan a la iglesia ni siquiera llegan a la iglesia señoras y señores ni siquiera llega a la iglesia no llegaron a la iglesia porque ellos fueron limpiados en el camino bendito sea su nombre bendito sea su nombre ellos fueron limpiados en el camino mientras iban en dirección al templo ellos fueron a la iglesia literal ellos fueron a la iglesia y mientras ellos iban la Biblia dice ellos fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado sabe cuál es lo grandioso de esto que cuando yo conocí a Cristo me di cuenta de lo que él había hecho porque el cigarro había desaparecido el trago había desaparecido cuando Dios hace algo tú te das cuenta tú sabes que algo pasó tú sabes que algo te ocurrió tú sabes que algo viviste de manera diferente de manera distinta uno se dio cuenta uno se da cuenta de lo que Dios hace uno se da cuenta de lo que Dios hace no es una cuestión psicológica estaba lleno de lepra y él me limpió estaba lleno de vicio y él me limpió me doy cuenta no no es una cuestión psicológica tú te das cuenta cuando Dios te toca tú te das cuenta cuando tú el Dios viene a ti y te toca tú te das cuenta y eso al darte cuenta tu vida cambia y algo te pasa en tu mente en tu corazón y te empiezas a apartar del pecado y te empiezas a apartar de la maldad porque tú te das cuenta que él hizo lo que nadie hizo porque tú te das cuenta que él te ayudó cuando nadie te ayudó y tú te das cuenta que él te bendice cuando nadie te bendijo por eso por eso fui radical porque yo sabía de dónde venía yo sabía lo que era era una paria literalmente por eso lo empecé a buscar y empecé a amarlo y empecé a servirle no soy perfecto es verdad pero de una cosa así siempre tuve pasión por las cosas de arriba nunca me conformé nunca me conformé nunca me conformé quiero que pongamos para terminar Josué 3.5 Josué 3.5 Josué 3.5 Josué dijo al pueblo santificado porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros ¿cuántos reciben esa palabra? Maná esta palabra no es un deseo de mi corazón es la Biblia es la palabra de Dios y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse si él lo dijo él lo va a hacer y lo que Dios te trajo en esta mañana es para decirte santifícate santifícate porque mañana no el fin de semana no el próximo mes no el próximo año mañana haré maravilla entre vosotros Josué 3.7 Josué 3.7 Josué 3.7 entonces Jehová dijo a Josué desde este día diga conmigo desde este día vamos declárelo desde este día comenzaré hay un génesis algo se va a dar inicio comenzaré a engrandecerte delante de los ojos delante de los ojos de todo Israel para que entiendas para que entiendas de que como estuve como hice así estaré contigo Josué 3.13 Josué 3.13 y cuando las plantas de los pies de chaparro que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra se asienten las aguas del Jordán las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón diga las aguas de arriba diga las aguas de arriba versículo 16 y aquí está la palabra quiero que reciba esta palabra las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos diga conmigo bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán se lo voy a graficar de esta manera ahí está el Jordán el sacerdote está con el arca el primero que entra es el sacerdote yo no te puedo animar a ti a entrar si yo no entro primero el primero que entra es chaparro el primero que entra es el sacerdote pero la Biblia dice que la ciudad de Adán estaba a 30 kilómetros de donde estaba el pueblo cuando uno estudia esa palabra estaba a 30 kilómetros y aquí en 30 kilómetros Dios detuvo las aguas las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien bien lejos o sea ellos no veían que Dios mucho más adelante Él había detenido las aguas Él había detenido las aguas yo acá como sacerdote solo tengo que creer que al pisar el agua algo Dios va a hacer y Dios a 30 kilómetros Dios lo estaba haciendo uno de los temas que más me cuesta a ti y a mí que yo quiero ver pero lo grandioso de Dios es que yo no veo lo que Él está haciendo y lo está haciendo a favor suyo lo está haciendo a favor suyo usted no lo ve con estos ojos pero Él está haciéndolo de manera extraordinaria Él lo está haciendo usted no ve nada usted ve el problema usted ve la dificultad usted ve la crisis usted ve la la confusión pero le tengo una buena noticia bien lejos Dios se adelantó para parar lo malo para parar lo malo Dios se adelantó Dios se adelantó para parar lo malo yo declaro esta palabra en esta mañana sobre tu vida tú no lo ves con estos ojos pero Él se adelanta a parar las aguas para que tú y yo pasemos al Jordán pasemos al Jordán y la Biblia dice que el sacerdote estaba parado porque al otro lado está la tierra prometida al otro lado del Jordán está la tierra prometida pónganse de pie por favor para animar a los que no se pararon quiero decírselo Dios está haciendo una extraña obra y no lo estamos viendo estamos viendo solo el problema pero lejos de donde tú estás Dios está haciendo una extraña obra yo siento la presencia del Señor Dios está haciendo una extraña operación lejos yo quisiera verlo cerca yo quisiera ver lo que Él está haciendo yo quisiera ver lo que Él está haciendo pero está lejos porque en la ciudad de Adán ahí se pararon las aguas ahí se pararon las aguas para que el pueblo pasara al otro lado del Jordán porque al otro lado del Jordán está la tierra prometida la tierra que fluye leche y miel esta mañana el Señor pregunta no fueron 10 los limpios donde están los otros 9 da la impresión como que a Dios no le interesa la gente que se queda atrás da la impresión que pareciera que a Dios no le interesa la gente que no volvió y no darle gracias a Él sino a glorificar a su Padre Él pregunta donde están los 9 que limpié que los liberé los ayudé los bendije los sané te abrí una puerta solo uno imagínense de 10 uno volvió para darle gracias y se postró y era un samaritano un samaritano le ganó a los judíos para alabar para bendecir el nombre del Señor 10 uno solo para decir Señor gracias yo sé lo que me ocurrió yo sé lo lo que significa ahora estar limpio de ser una persona así varia de ser una persona leprosa hoy día somos una de las iglesias más importantes de Chile Dios lo hizo Dios lo hizo Dios lo quiere hacer contigo Dios lo quiere hacer contigo mi experiencia que solo te sirva como ejemplo porque Dios no hace a excepción de persona si tú le crees como yo le creí si tú tienes pasión como la pasión que yo tuve si tú le buscas como yo le busqué vas a vivir la misma experiencia de vivir cosas extraordinarias cosas gloriosas santificados porque mañana Dios hará maravilla creo que oremos Él ha venido a tu aldea no pienses que Él te abandonó no pienses que Él te dejó no pienses que tú estás a tu suerte Él es intencional Él viene a ti Él te vio pero no solo te ve te viene a sanar la lepra representa muchas cosas y solo tú y yo sabemos que lepra tenemos pero Él ha venido en esta mañana para sanarnos y quiero que lo creas amén no lo vemos pero quiero que creas que el Señor ha venido para limpiar tu lepra mi lepra mi paria Él quiere que tú seas parte de su obra de su propósito quiero que repita conmigo esta oración ¿están preparados? quiero que oremos todos ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús vamos Señor Jesús Señor Jesús quiero darte gracias quiero darte gracias por esta linda oportunidad por esta linda oportunidad de poder venir a mi vida de poder venir a mi vida yo he venido a la iglesia yo he venido a la iglesia yo no pensé oír esta palabra yo no pensé oír esta palabra pero yo ya estaba en la iglesia pero yo ya estaba en la iglesia yo no tuve que caminar hacia la iglesia yo no tuve que caminar hacia la iglesia yo estoy aquí en la iglesia yo estoy aquí en la iglesia y yo te pido en esta mañana y yo te pido en esta mañana límpiame límpiame de todos mis pecados de todos mis pecados límpiame límpiame De toda mi maldad En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Yo te pido en esta mañana Yo te pido en esta mañana Una obra gloriosa Una obra gloriosa Santificados Santificados Porque mañana Porque mañana Haré maravillas Haré maravillas Recibe esta palabra Recibe esta palabra A contar de este día A contar de este día No fue ayer No fue ayer No fue la semana pasada No fue la semana pasada A contar de este día A contar de este día Día domingo Día domingo A contar de este día A contar de este día Te voy a engrandecer Te voy a engrandecer No te voy a bendecir No te voy a bendecir Te voy a engrandecer Te voy a engrandecer Delante de todos los ojos de Israel Delante de todos los ojos de Israel Van a ver Van a ver Lo que yo voy a hacer contigo 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 A contar de este día A contar de este día A contar de este día Siento la presencia de Dios Muchos van a vivir esta experiencia A contar de este día Dios te va a engrandecer Dios te va a ayudar Dios te va a levantar Dios lo va a hacer Él va a crear las condiciones A contar de este día Yo lo declaro en esta mañana Sobre la iglesia Sobre mi casa A contar de este día Te voy a engrandecer Te voy a engrandecer Te voy a engrandecer Te voy a engrandecer Ante todos los hijos de Israel Yo te doy gracias Te voy a engrandecer No lo Beatles No tu muchísimas gracias Te voy a engrandecer